Buenas tardes, en el match de hoy tenemos al Dr.Dano contra Babi, recientemente vimos la pelea de Lycon contra Babi, donde el Lycon resulta exitoso, Babs, Babi no, Edgar alias Babi alias Babs ok aquí tenemos a Babi estando muy relajado, agarrando un Zambus, dicen que va a aplicar la de mamulita, no se que significa pero, ok empieza a tirar a papel o a tijera, first round y gana Babs, ahora va a banear dos pistas, cuales serán? Battlefield y George Lee Scorris, es correcto, banea una y banea una, y se van a Final Destiny y veremos como recién este match, hay que remarcar que Babi está usando uno de los sistemas, está usando un Zambus, claramente refleja tranquilidad y, 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 y efectivamente, el personaje va a ganar de Babi, veremos como poder, oh, que buen golpe por eso a veces el diario hay que mantenerlo asesorado y la primera vida se va a, se la roba Babi cuento, uh, pero Fox se vende en el juego y empieza a ser, se le mancha en el juego Babi falla su, plasma, plasma Plasma Beam No, pues es un, no, Beam es, es Breno, que eso debe ser, plasma, plasma, plasma Y el pinche cañón, ándale, güey El cañón, exacto Hay gente que dice, que el pinche de cañón, es inversamente proporcional, es no medio de tu carga Así que O sea, el primero es grano, pisar el mundo Buen reflexión por parte de Fox Y Fox se lleva la vida Con un daño de 107, es un clave de milagros ¡Faya! Pero no es un barico de Leonardo antes de que la ganó ¡Faya! 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 Y vaya el power smash Cuatro de Pablo se frente Sin éxito Vamos chicos, muévanse ¡Faya! 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 muy buen Reflecting, aunque Bobby alcanzó el tercero. Puedo decir que ya predecía que iba a llegar así. Y Bobby falla con su regreso. Uy, me pareció que se volvió un vestido para el box por un momento. En fin, Samus ya está muy relajado. Yo sugiero que agarres a Kirby. Elija Kirby, elija Kirby, elija el coach. No, no mantiene, tampoco se relaja tanto. Continúa con el Samus en el box. Se va una Pokémon serie. Samus comenzando con un excelente Game Time, pero Fox recupera su ring y se vuelve más veloz. Sí, definitivamente, lo vuelve más veloz que la mágica salida. Un Grab hacia abajo, pero... No me lo picas. El TEC, el TEC, el TEC, el TEC, el TEC, el TEC no. ¡Ahí ya! Buenas tardes por parte de Amistad, excelente, 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 excelente. Inicia el español de retributibles y ponciamos un buen, buena opción, eliminando a la lucha Y aparentemente va a incrementar más, no, ese niño no, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Oh! Qué predecible me resultaste, Babi. Y qué mal resultó eso, era totalmente obvio que iba a tener que suspreciar. Pero resultó eso, dándole así al perigo al Dr. Dan. Dr. Dan no dice que no se va a meter ni de pedo, pero aparentemente él solo se contradice. Buen, buen golpe hacia adentro, muy bueno. ¡Oh! Pero Babi resulta exitoso, sacándolo de una pista con un Plasma Shadow. Un guard que comete el Fox, hace que pierda el ritmo Babi, muy buen dodge. Ambos mantienen su centro de gravedad hacia abajo, haciendo ataques y cerquísos. Buen secas, digo, ¿cómo? Muy bien, como dicen, es un muy buen seco. No tengo ni idea de qué es ese seco. Es un DI, muy buen DI hacia abajo. Muy buena, muy buena W. Y buen edge path por parte de Fox. Con Fox es un ventaja de velocidad para dejar un lugar a esa ventaja. Pero no lo veo, así que siento un poco frente. Ventaja de una vida por parte de Santos. Ahora de cambio de pista, nos vamos a... ¡Suscríbete! Muy buena forma de sacar el ultimo Cuidado, el torrano es 70% de la cantidad de la pista es el siguiente El spam por el body Muy buen seke Tenemos más... Techka No, no es el Tech No es el Tech Buen Tech Fuerte de la vida Se va hacia arriba Está a punto Y efectivamente Fox gana la segunda match Bobby se acomoda el pelo Y le hace como que no le importa Final round Me pregunto si Bobby... No, seguirá usando a Samus Y banea a Dreamland ¡Dios mío! Bobby se va a ir con Samus En un torno Ahora sí Ya ha sido a ver ¡Go! Si le... ahora... sí, efectivamente La Icon Si le ganan el Dr. Dano Bobby posiblemente empezará a llorar La cara de Bobby está cambiando Se vuelve más seria Ventana mínima Ventana mínima Por un total de... ¿Cuánto es eso? Eh... ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 13% Por parte de Fox Muy buena defensa Exitosamente Exitosamente Le quita un olvido Va Buena defensa Por parte de Fox Se defiende bien Y lo esquiva Entonces hay waveguards Quiero decir que en este canal Este mazo me dio Una... Gran falta de waveguards Están parejos Me dan la mínima de 15% Por parte de waveguards 8% 30% Ok ¡Para de Muy buena Hop-smash No... Al parecer las cosas se están tornando de otro color, aparentemente Dr. Dano tiene una buena ventaja contra el Zappa. Un golpe crítico de Fox, lo manda y lo mandará a su cara, le podrá quitar la vida, deja que regrese y exitosamente le quita una vida a Dr. Dano consiguiendo la nueva ventaja. ¿Podrá ganar la Babi? Oh, qué buen combo por parte de Fox, continúa, continúa, corre, qué buena defensa y ataque. Tengo que decir que tiene una excelente variedad, está llevando una vida de ventaja ahora y está emparejando los porcentajes. Dios mío, no puedo creerlo. ¿Le quitará la vida? Mamá, mi corazón se mueve. Y la siguiente vida se la lleva otra vez el Dr. Dano, dos vidas de ventaja. Lo agarra, lo agarra, trata de regresar a la pista y le quita una vida. Tenemos una vida de ventaja por parte del Dr. Dano. Se pone sabroso el juego, mis amigos. Noy Jones, Tech de Monterrey, 2014, Power Ranking. ¿Por qué lugares? Y gana Dr. Dano. Va a la siguiente ronda. ¡Dios mío! Y Dr. Dano se va a Loser's Finals. Gracias por este momento. Hasta luego. ¡Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video